La instalación del comité es formar el comité, que siempre se tiene que formar para empezar con los temas de riesgo. Se trata de que toda la ciudadanía también se ponga en alerta. Es una temporada en la que inicia la canícula, pero también empiezan los fenómenos meteorológicos. Y bueno, estar alerta si estamos coordinados el ejército, las fuerzas federales, las protecciones civiles de los municipios y evidentemente la protección civil federal y estatal. Entonces hoy nos instalamos. La idea de todo el equipo es que los municipios vean también el equipo que tiene. Es un equipo ya muy moderno y actualizado que Protección Civil del Estado tiene a disposición inclusive de todos los demás. No es solamente para la parte de esto. Y entonces donde ya se tienen centros de mando, centros de monitoreo, voluntarios trabajando radiocomunicación, que finalmente es algo que hemos encontrado, que eso ayuda enormemente cuando tengamos. Ustedes ven ahorita que hay problemas con Twitter, con celulares y con todo ese tipo de cosas que no es resolver todo. Aunque haya Atenas en todas partes, de repente tenemos un incendio donde no hay una comunicación. O tenemos problemas de un huracán que va a tumbar los sistemas de comunicación, porque se tumban. Tenemos todo un grupo de radioaficionados que están coordinándose con Protección Civil y que nos han resuelto muchas cosas. Con el caso de Protección Civil no hay una restricción, ni financiera ni de equipos. La idea es que todo mundo trabajemos. Precisamente es convertir a todo el gobierno en parte de Protección Civil. No es nada más los elementos de Protección Civil. Hoy lo que hemos decidido, y lo sabe Perales, porque así se los hemos dado la indicación a través del Secretario de Gobierno, es que toda la gente que sea necesaria, que trabaje inclusive en otras áreas, bueno, pues puedan tener una capacitación para que estén disponibles como ayuda. Yo creo que es un momento importante. La instalación de los consejos estatales resulta fundamental para el Sistema Nacional de Protección Civil. Hoy lo que estamos viendo aquí en Nuevo León es justamente sentados a la mesa a los tres sectores de sector público, el sector privado, el sector social, que integramos el Sistema Nacional de Protección Civil, que justamente tiene su base y su fortaleza en la participación de todos. El que en Nuevo León instale su consejo viene aparejado de la instalación del Consejo Nacional que tuvimos este día lunes, presidido por el presidente, en el cual participó el gobernador del estado, también el titular Perales de Protección Civil. Y es justamente un recordatorio de que la protección civil es responsabilidad de todos, que el gobierno del estado, los gobiernos municipales, el gobierno federal, estamos absolutamente comprometidos con la seguridad, con el bienestar de las familias de Nuevo León, y que estaremos muy atentos y que les hacemos el llamado a que cada uno en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, identifiquemos el riesgo al que estamos expuestos, generemos un plan para atender ese riesgo, tengamos el directorio de las autoridades para poder coordinarnos de manera adecuada, y le pedimos también a los medios de comunicación, que son parte del Sistema Nacional de Protección Civil, que nos ayuden a llevar la información cierta, puntual y veraz a la población para saber qué hacer, tomar decisiones y conservar la calma. ¡Gracias!